Dicen por ahí que a Luis lo mató la droga Toda la gente del barrio decía que a Luis lo mató la droga Aquel muchacho del barrio murió y no se supo a qué horas Lo encontraron en el viejo callejón recostado en el portón Donde siempre se encontraba aquel que a nada temía Ni aun a la policía Luis el Bravo Ahora es Luis el Muerto Que descansen en paz Luisito Un cielo al pie de su sepultura Pero él no quiso escuchar consejos Señores que siempre se le decían Él murió sin aceptar su salvación Recostado en el portón donde siempre se encontraba Él no quiso arrepentirse de la vida que llevaba Y cuando menos lo esperaba A Luis lo mató la droga Dicen por ahí que a Luis lo mató la droga Dicen por ahí que a Luis lo mató la droga Cuando estaba vivo yo se lo decía Arrepiéntete que tienes tiempo todavía Dicen por ahí que a Luis lo mató la droga Murió sin Cristo en el corazón Murió sin Cristo y sin su perdón Dicen por ahí que a Luis lo mató la droga Ahora el pobre Luis se acabó la rumba Lo llevó a la cárcel lo dejó en la tumba Dicen por ahí que a Luis lo mató la droga Y él nunca quiso poner cuidado Porque pensaba que él era un bravo Dicen por ahí que a Luis lo mató la droga Tú seas como el misito Recibe La paz que Cristo te ofrece Él murió en una cruz por ti y por mí Brindándote salvación Y luego tienes que aceptarla La respuesta a tu problema te la doy Cristo encuentras perdón Esta es la solución Él murió por ti Recibele tú ahora Él murió por ti Recibele tú ahora Él murió por ti Recibele tú ahora Estás cansado, estás cargado Recibele tú ahora Ven pronto a Cristo que te está esperando Recibele tú ahora Él murió por ti Recibele tú ahora Él murió por ti Recibele tú ahora Du tiver No 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 Gracias por ver el video